Isabel Prudencio Buenas tardes, mi nombre es Isabel Prudencio, tengo una niña de 12 años. Todo empezó el 21 de septiembre del año pasado. La niña estaba cursando quinto grado. Una niña muy inteligente, con nueve medallas al mérito, presidenta del grado, estudiando inglés y francés los días sábados. Y ella me habló y me dice que le costaba agarrar el lápiz. Ese día yo llegué temprano de trabajar y cuando la vi me dice, mami no sé qué pasa, me cuesta agarrar el lápiz. Y también no veo bien, veo borroso. Yo pensaba que estaba cansada, nos acostamos temprano. Y en la madrugada, como eran como las cuatro de la mañana, ella me gritó. Cuando yo me levanté y fui a ver, la niña estaba en el suelo. Cuando yo pensé que dormida se había caído, yo traté de levantarla. Sus piernas no le respondieron. Llegando al hospital nos dijeron que podía ser un tumor cerebral. De ahí nos refirieron para el hospital Bloom. Llegando al hospital, tomaron un TAC, lo cual ella no salía nada en el TAC. No se sabía por qué. ¿Por qué no le respondían sus piernas, sus manos? Sus deditos empezaron ya como a deformarse. Como a las dos de la tarde la niña empezó a perderse, su vista ya no era igual. Sus manos ya no podían moverlas, ni un dedo. Y la niña ya no pudo hablar más. El doctor me dijo que todo parecía ser una enfermedad llamada Guillain-Barré. Yo llegaba, la veía, los doctores no me daban, no me decían si la niña se iba a recuperar o no. La niña no movía ni un dedo. Yo trataba de abrirle los ojos, pero los ojos estaban blancos y estaban secos. Yo estaba desesperada, pero yo sabía que si Dios me la había dado, Él la iba a sanar. Esa niña luchadora que estaba en mi vientre. Y gracias a Dios, el día número 36, yo llegué a verla al mediodía y la niña pudo abrir los ojos. Ese día fue uno de los días más felices de mi vida. El 6 de diciembre nos dieron la noticia de que la niña le daban el alta. Yo tenía muchísimo miedo, no sabía cómo la iba a cuidar, cómo iba a hacer. Tenía miedo porque a ella ya le había dado taquicardia, estando en cuidados intensivos. Y yo siempre me preguntaba, si le da taquicardia, ¿qué voy a hacer? Pero no, gracias a Dios, ya eso pasó. Ahorita tenemos ocho meses de que le dio esa enfermedad, una enfermedad muy cruel. Pero lo logramos. Hoy digo, estamos en victoria. Lo logramos. Ella aún no camina, pero con muchas terapias puede movilizarse de las manos, la cabeza. Aún usa pañales. El medicamento siempre se le está dando. Cuando solo puedo decirles que con fe primeramente en Dios, sí se puede. Y podemos salir adelante. Eso es lo último que podemos pensar, es que nos han derrotado. Eso no es así.